...un celular de virus que está bueno para bailarlo. Tiene una onda así media rara, no sé, muy raro. Vamos a estar ahora con otro tema. Cada 29 de octubre se celebra el día de la chamarrita entrerriana. Recuerdo de la fecha del nacimiento de don Rubén Manuel Martínez Solís, conocido popularmente por el seudónimo de Linares Cardoso. Año tras año la comisión permanente de homenajes, justamente Linares Cardoso, lleva a cabo un acto de homenaje, decíamos, en esta oportunidad, dicho evento tendrá lugar el día sábado 28 de octubre, a partir de la hora 21, en el Zoom de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, ubicado en la vecina localidad de Oro Verde. Participarán diversos artistas con entrada libre y gratuita. Yo para introducir justamente a esta nota, estamos ya en comunicación con Fabio Martinoli, secretario de la Comisión Permanente de Homenajes Linares Cardoso. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Walter Zurdo, Alejandro Drescher, los saludan. Buenos días, Walter. Buenos días, Alejandro. Bueno, un gusto poder participar en esta nota y explicar, contar un poquito lo que va a pasar ahora que se viene el día 28. Justamente, ¿no? El tema de la chamarrita, tan cara la historia de nuestra provincia, de nuestras raíces específicamente, ¿no? Por allí, ahora, remontada de alguna manera, nunca se dejó, pero digo, puesta en el tapete y me parece realmente muy, pero muy bueno esto, ¿no? Sí, sí, o sea, la chamarrita entrerriana, como decimos nosotros, la chamarrita entrerriana, es un ritmo, digamos, que llegó a nuestras zonas hace muchísimos años, se afincó acá, tomó las características y la idiosincrasia propia del entrerriano, y bueno, y después, digamos, llegó Linares, hizo todo ese trabajo de investigación, que rescató un poco, no solamente a la chamarrita, sino a otros ritmos también, que caracterizan a nuestra tierra, a nuestra provincia, y bueno, y a partir de ahí, se le empezó a dar un poco de forma a la danza y a la música en sí, ¿no?, de la chamarrita, y sin duda que es el ritmo, como casi por excelencia, que los caracterizan, cuando uno anda por ahí en otras provincias a nivel musical, y dice que es de Entre Ríos, lo primero que dicen, bueno, cantate en la chamarrita. Claro, tal cual, es así. Bueno, se viene la celebración, justamente, por el día de la chamarrita entrerriana. ¿Cómo va a ser? Explíquenos un poquitito y de paso a todos nuestros televidentes. Bueno, sí, cada 29 de octubre se celebra, justamente recordando el nacimiento de Rubén Martínez Solís, como ustedes explicaban al comienzo de la nota, más conocido por su pseudónimo de Linares Cardoso, ¿no? Se celebra cada 29 de octubre, decía, el día justamente de la chamarrita entrerriana. En esta oportunidad, la comisión permanente de homenajes a Linares Cardoso, que es una comisión que surgió en el año 2000, ya hace más de 20 años, digamos, por iniciativa de algunos cultores de nuestra música, como, por ejemplo, Rubén Cuesta. Cada año, decía, la comisión organiza un evento para homenajear y recordar justamente a Linares y a la chamarrita entrerriana. En esta oportunidad, este encuentro, este evento, va a ser el día 28, sábado 28, a partir de las 21 horas, en el Zoom de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ahí en Norberga. Bueno, y con respecto a esas celebraciones, de alguna manera, bueno, con los números artísticos correspondientes, ¿esto es con entrada libre y gratuita de consulto? ¿O cómo se va a estar haciendo? Porque tiene un costo de armado, de alguna manera, ¿no? No, no, pero, digamos, la comisión permanente, todo lo que organiza no tiene fines de lucro, digamos, digamos, entonces se solventa un poco todo con el esfuerzo de mucha gente, porque no solamente los que integramos la comisión, sino que acá hay mucha gente. Por ahí quiero hacer mención, en este caso, al ingeniero Rodrigo Penco, que es profesor ahí en la facultad, que dirige el taller de danza folclórica ahí de la facultad, y bueno, y él es un poco el que hizo las cuestiones para poder conseguir ese lugar que nos va a dar amplio, con muy buena iluminación, muy buen sonido. De acuerdo. Así que la entrada siempre es libre y gratuita. Y bueno, y va a consistir un poco en... Sí. Un poco de danza, que es un cargo justamente del taller de ahí de Olo Verde, y después música. Va a haber varios referentes de nuestra música, aportando lo suyo, y también se le da siempre lugar a gente joven, a adolescentes, chicos, para que también ellos muestren lo que vienen haciendo, y de alguna manera también se arrimen a lo que es nuestra música interior real. Está igual. Porque también eso es importante, ¿no? Que no solamente recordar, sino también perpetuar en el tiempo y que los jóvenes puedan tomar conocimiento, lo vivan y lo sientan también, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso ya desde hace unos años se hace, se convoca, digamos, a chicos, jóvenes, adolescentes para que bailen y para que puedan también cantar en este escenario, compartiéndolo, ¿no es cierto?, con otros artistas que ya son de renombre o que por lo menos ya tienen una trayectoria, ¿no? Bien. Así que, bueno, un poco esa es la idea, más o menos, esto tiene una duración alrededor de dos horas, por ahí. Bien. Eso va a ser el día sábado. Bien. Y a su vez, el día domingo, que es el día de la chamarrita, también se va a estar haciendo un evento un poco más chico, digamos, acá en la Plaza Francisco Ramírez, aquí en Paraná, donde está erigido el gusto de Linares Cardoso. Ahí generalmente se hace algún tipo de entrega floral y también se van algunos artistas y comparten la danza y la música. Y están todos invitados, digo, para cada una de estas actividades por allí, porque es algo muy nuestro, escuelas, instituciones, y también, ¿por qué no?, el público en general, la gente mayor, los jóvenes, también como usted hacía mención, a participar de cada una de estas cosas, de reivindicar, como siempre se realiza, y por eso están estas fechas, para esta celebración, por el día de la chamarrita antrerriana, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la idea, invitar a toda la gente de la zona, y de Paraná, y de Oroverde, y toda la zona de influencia, digamos, toda la zona, ya aprovechamos toda la zona a donde llega el canal, para que se arrimen ese día, a compartir un lindo momento. Y esto es un poco la finalidad de esta comisión permanente de homenajes a Linares Cardoso, o sea, mantener un poco viva lo que es nuestra música, nuestra cultura, a partir de distintos homenajes que se hacen durante el año, y se va un poco resaltando eso, ¿no? Un poco el corolario de todo el trabajo, porque siempre hay actividades, pero bueno, más en esta fecha, ¿no? No, sí, o sea, este es el día, digamos, por excelencia. Les cuento que, o les cuento, digamos, que justamente el día de la chamarrita se establece por una iniciativa de la comisión permanente, digamos, se pidió, se hizo una solicitud y se logró establecer el 29 de octubre se declaró como el día de la chamarrita antirriana. Qué bueno, qué bien. Bueno, entre otras tantas cosas, por supuesto, que se han logrado, ¿no? Y muchas que se van a seguir logrando. Sí, bueno, sí, 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 por ejemplo, el año pasado se hizo un lindo como es, evento también, por motivo de haber cumplido 90 años, Dominga Almada, que fue quien inspiró a Linares Cardoso esa obra tan linda y creo que la más importante en cuanto a trascendencia no solo nacional sino internacional, que es canción de una costera. y bueno, ahí también ella en el pasado cumplió 90 años y se hizo un evento de ahí en la ciudad de Crespo justamente, recordar, porque ella vive ahí recordando y también presentando también este proyecto no de declarar ese día que es el 8 de octubre, es muy bien, pero estoy casi seguro que es el 8 de octubre, como el día de la madre postera. Tal cual. Digo, y está bueno por allí todavía poder vivir la historia en primera persona, ¿no? Tener la oportunidad de escuchar, de ver, de participar de la historia en primera persona es tremendo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Por ahí en algunas imágenes que lo que había compartido está ella, está con una lucidez increíble y aparte justamente el año pasado había publicado un poco un libro con memorias de su vida como madre costera, ¿verdad? Así que, no, así es. Bueno, agradecerle muchísimo Fabio esta comunicación, no queríamos dejar pasar por alto este momento tan importante como lo decía al principio de la nota tan caro a nuestra idiosincrasia, la idiosincrasia de la provincia de Entre Ríos. Agradecerle muchísimo y que tenga muy buen fin de semana. Bueno, el agradecido soy yo, representación desde la comisión, ¿no? Sí, por supuesto. Para poder llevar adelante todos estos eventos y que la gente se entere, necesitamos de los medios, así que agradecido por este espacio y bueno, quedan todos invitados entonces para el próximo sábado 28 en el Zoom de la Facultad de Ciencias Agropecuarias ahí en Noroverde. Muchísimas gracias, que tenga buen resto de jornada, muy amable. Igualmente para ustedes, saludos a toda la teleaudiencia. Ahí estábamos con Fabio Martirori, secretario de la Comisión Permanente de Homenajes Linares Cardoso. Muy bien, Alejandro.